¡Mucho calor! Eres lo más adorable del mundo. ¡Pudra! ¡Caballo! ¡Oh, es un caballo anciano! ¡Elhincha! ¡Pollo! ¡Cucucucu! ¡Un cerdito! ¡Eres un genio, Maní! ¡Su autoestima está por las nubes! Y para el toque final, las esconderemos aquí a plena vista, en este zoológico interactivo. ¡Perfecto! ¡Qué adorable pato mojado! ¡Qué tiernas son! Las ratas disfrutan del afecto y el zoológico las tiene en calma y contenidas ¡Otra situación manejada sin complicaciones imprevistas! Siento orgullo por ustedes, muchachos, porque eliminaron las ratas de la tienda Pero lamentablemente... ¡Mis síntomas están empeorando! ¡Señor Mear! ¿Qué fue lo que le pasó? No lo entiendo. Creí que era mi alergia a las ratas. Pero como ustedes, mis amados muchachos, eliminaron las ratas, supongo que era solamente el deterioro inevitable de mi cuerpo añoso. Tiene solo 34. Recuérdame, joven y sin tubos. ¡Chao! Oh, no. No creo que supere esto. No con todas estas ratas aquí. Escucha, amigo. Hicimos lo que pudimos. Pero tal vez hay una solución para esto. ¡Muy bien, todo el mundo! ¡El zoológico ya está cerrado! ¡Gracias por su visita! Hola, muchachos. Sí, hola. ¿Mi motosierra? Oh, qué lástima. Parece que el zoológico está cerrado ahora. ¿Qué pasará con estos animales? ¿Sabían que tengo ojo para el ganado? Este es un caballo maduro. Escuchen, les compro todos los animales. Ah, pero ¿no es un criminal o un jefe de la mafia o algo parecido? Ando en cosas turbias, crímenes y mafia, pero todo eso es para financiar mi lujosa y exclusiva finca de ganadería urbana. ¿Qué me responden? Lo siento es que estos no son animales de granja. Vicle, es lo mejor para el señor Meart. Está bien, muchachos. He comenzado a aceptar mi nuevo cuerpo. Sí, de acuerdo. ¿Sabe algo? Trato hecho. Los animales de granja son todos suyos. Excelente, excelente. Muchachos, llévenlos. ¡Llevo, coste, llévenlos! Señor, está llorando sobre mis galletas de animales. ¡No están a la venta! ¡Wow, wow, wow, wow! Oye, Picle, ¿estás bien? Extrañas a las ratas, ¿cierto? Sí. Te preocupa su felicidad, ¿cierto? Sí. ¿Quieres ir a verla, cierto? Sí. ¡Wow! ¡Mira estos animales! Papa aquí ha ganado de muy buena apariencia. Lo dices por esa llama, ¿verdad? Me llama la atención. Oye, tal vez Papa sepa mucho sobre esto. Apuesto a que nuestras ratas... Quieres decir conejos y pollos, ¿verdad? Sí. ¡Wow, mamá! ¡Lindo establo! ¡Oh, mira eso! Por allá hay una de nuestras chicas. Yuri y su corderito Muy felices Siempre serán Sí. ¡Esto qué! ¡Esto!